Son las 9 de la mañana con 23 minutos, es sábado, sábado de campeones y hoy nos visita la selección Coahuila de Flag Football que fueron a Charlotte Carolina del Norte y se trajeron el primer lugar de un torneo internacional. Allá pusieron muy en alto el nombre de Saltillo de Coahuila y de México. Vamos con su entrenador para que nos platique qué fue lo que hicieron, la importancia de este torneo, pero sobre todo la importancia de haberse traído el primer lugar. Danos tu nombre y preséntanos al equipo, por favor. Hola, yo soy Arjoc Reynoso Ramírez, soy el entrenador del equipo de la selección Coahuila de Saltillo y pues ellos son los jugadores de la categoría Under 15 que trajeron el primer lugar de Charlotte Carolina del Norte. Charlotte Carolina del Norte. ¿Contra cuántos equipos compitieron? Contra, éramos seis en el grupo. Seis en el grupo. ¿Y la final contra quién? Contra Cowboys de Indianapolis. Ándale, Cowboys de Indianapolis. ¿Y cómo fue el resultado del marcador? 34-37, sí estuvo un poquito cerrado, pero pues sí se logró sacar el resultado. 37-34, muy apretado. Sí, estuvo. Tuvo mucha adrenalina. Sí, estuvo muy bueno el juego, la final estuvo muy interesante. Tú como coach y entrenador de este equipo, ¿cuál es la fortaleza? ¿Cuáles son los aspectos vitales de este equipo para que hayan logrado este gran título? Pues, el primer entrenamiento y la disciplina es lo más importante que nosotros tuvimos unos entrenamientos en conjunto muy intensos antes de irnos a Charlotte. Nos estuvimos juntando casi cuatro o cinco días a la semana. Estuvimos viendo todos los sistemas, cada posición, cómo... ...cosa que nos pudiera dañar estando en el torneo. La ajustamos y vimos todo el tipo de juego que tenían ellos allá. Porque ellos ya tienen un antecedente de haber ido a participar en Dallas. Entonces, pues ya más o menos en base a eso nos basamos para ajustar nuestra defensa, para sacar jugadas, para tener entrenamientos que optimicen más a los jugadores. La mayoría de esta selección pertenece a un equipo. ¿Cuál es ese equipo? Del Instituto Hemingway. El Instituto Hemingway. Felicidades, felicidades por ese gran triunfo, muchachos. Y ahora les voy a rogar que cada uno se vayan presentando. Vamos a empezar. Acá abajo empiezan así y se van presentando cada uno. Nombre completo y la importancia que tiene para cada uno de ustedes este título. Nombre completo, con nombres y apellidos. Por favor. Mi nombre es Sebastián Más Aldo Arrojas y la importancia es que... ...va a ser importante en un futuro para mí y para... Y lo que significó para ti. Oye, así estás de chiveado en el campo, ¿no? No, no, no. Necesitas ponerte las pilas. Vamos, felicidades, felicidades. A ver, ¿tu nombre? Bueno, yo soy Pedro Antonio Galván Flores. La experiencia para mí fue lo más importante, que estuve con mis amigos y que logramos sacar el campeonato. ¿Y qué sigue para ti? Seguir jugando. ¿Seguir jugando? Seguir jugando, sí. Muy bien. Mi nombre es José David Copcaneri y este torneo fue muy importante para mi currículum, para después en la prepa, pues es importante. Y ya. A ver. Mi nombre es Eduardo Guigrenares. Yo creo que nada, primero la experiencia de haber jugado contra muy buenos equipos en un torneo internacional y llevarnos el campeonato. Excelente. Viste, tiene voz de locutor y de presentador de televisión. Hay que cuidarnos de él, no nos vaya a venir a quitar el trabajo. A ver, ¿tú? Mi nombre es Jorge González Castro y pues para mí fue la convivencia con mis amigos y pues con mi familia también. Muy bien. Yo soy José Israel Muñoz Troncoso. La verdad este torneo se me hizo muy importante para, primero que nada por la convivencia y también para ir rompiendo un poquito ciertos estereotipos que tenemos que muchas veces los norteamericanos son mejores que nosotros y pues les demostramos lo contrario a ustedes. Ya demostraron que es nada más, es nada más un tabú. A ver. Pues mi nombre es Gustavo Sánchez Rojas y pues son experiencias que a lo mejor se viven una vez en la vida, pues de todo aprendemos y pues ahí ya demostramos que todos podemos ser buenos en algo y que les mostramos a los estadounidenses que somos mejores que ellos. Eso es todo. A ver. Yo soy Bernardo Rosco Ramos. Y bueno, en lo personal me llevo una experiencia. Ya les dio la risa, ya les ganó la risa. Me llevo una experiencia muy bonita y también viendo a futuro, pues yo quiero sacar una beca y pues esto. Eso es importante, sin duda. Sí. Sí. Y también en lo personal nunca había vivido algo así. Muy bien. Entrenador, ¿qué sigue para estos muchachos? Ahorita lo que sigue, pues es que ellos ahorita con su mérito propio han ganado una beca deportiva en el campus de Tec Monterrey, de aquí de Saltillo. Ellos ahorita, la mayoría como te comentaba, pertenecen al Instituto Hemingway, pero ahorita pues ya ha terminado su ciclo ahí. Ya van para... Sí, a la preparatoria. ¿Van para preparatoria la mayoría? Sí, así es. Ok. ¿Y ya visualizaron qué carrera van a estudiar? A ver, otra vez, vamos a hacer todo el recorrido. ¿Qué carrera vas a estudiar? Yo quiero estudiar Biología Marina. Biología Marina. A ver, espérame, ¿por qué te gusta la Biología Marina? Sí, porque me gusta mucho el mar y pues los animales. Hay futuro ahí, sí, a ver. Yo todavía no sé qué voy a estudiar. Todavía no sabes, pero ¿qué áreas te gustan? La robótica, la ingeniería. Ingeniería, sí. Ingeniería, ¿en qué área? No sé. ¿Te gustan los carros o no? Sí, sí, sí. ¿El que sigue? Yo quisiera estudiar algo de medicina. ¿Medicina? Sí, algo de medicina. Bueno, le gusta la medicina. A ver, ¿el que no sabe hablar? No, yo tampoco. No, así sabes. ¿No sabes todavía qué vas a estudiar? No. ¿Pero qué áreas te gustan? Humanidades o ingenierías o… No, pues ingeniería. Ingeniería. Sí. Muy bien. Pues yo tampoco sé, pero… Pues sí, algo que tenga que ver con ingeniería o así. Ingeniería, sí. Muy bien, qué bueno. Si les gusta la ingeniería, les gusta el dinero. Y ahí hay dinero y hay futuro. A ver. A mí me gustaría estudiar negocios, la verdad. ¿Negocios? Sí, me gustan mucho los números y pues hacer ventas me entretiene todo el tiempo. Excelente, muy bien. Pues a mí me gustaría estudiar medicina, pues porque siempre van a haber enfermos y especializarme en algo en medicina. Ser cirujano o cualquier otra cosa. Pero no porque siempre van a haber enfermos para que haya negocios, sino para que ayudes a la gente que se alivia, ¿verdad? Y si es necesario ayudarlos sin cobrarles, también. Aunque también eres bueno para la comedia y para la risa. No, no, no. A lo mejor estamos viendo aquí a un futuro conductor de programas, de programas así muy divertidos. Muy bien, a ver. Yo no estoy seguro, pero me gustaría ser arquitecto. Muy bien, se requieren muchísimos arquitectos y más en un país donde hay mucho crecimiento y desarrollo. Felicidades, muchachos. Son un verdadero ejemplo. Y lo que fueron a hacer ustedes allá no es fácil. Como bien ya lo mencionaron algunos de ustedes, fue muy importante ir a ganarle a los equipos de Estados Unidos, que siempre se creen que todo lo dominan y nunca habían enfrentado un equipo como ustedes. Felicidades por esa unión que traen, por esa coordinación que ya les ha permitido ganar tantos títulos aquí a nivel local, estatal, nacional y ahora este triunfo internacional. Síganse preparando para que vayan subiendo de categoría y que vayan conquistando más triunfos. Felicidades por esa aplicación que tienen para, primero que nada, para el estudio y luego para el deporte. Hay que entrenar muchísimo y ahí está el resultado. Cuando hay entrenamiento, cuando hay disciplina, cuando hay aplicación, se consiguen grandes metas. Entonces, sigan por ese camino. Felicidades a ustedes, felicidades a su entrenador y sobre todo a los padres de familia que siempre están con ustedes apoyándolos. Eso es algo bien importante. Así que no les fallen. Gracias, muchachos. Gracias por estar aquí. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Nos vamos a un corte y regresamos. Tenemos más información para usted la mañana de este sábado.